Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando de tierra Cuentan que el novio va llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo ian rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedían a cielos Porque yo pronto volviera Hoy siente Que antes de estar un padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si fueron los años Muy poco escribía Al paso del tiempo yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba borrizando Ahora te regreso Ahora te regreso Mi padre está muerto Como él me lo dijo Está bajo tierra A mí me destroza el remordimiento De haberlo dejado De haberlo dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que el novio va llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo ian rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedían a cielos Porque yo pronto lo iré